Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, te cuento. Humano nace con la idea de ser una marca sin género, principalmente, alineándonos con las tendencias emergentes y ya bastante consolidadas de lo sin género o género no binario que se está empezando a escuchar mucho. No solamente en moda, sino consideramos que es como algo vinculado a la evolución como seres, que es esto de unificar polaridades, de encontrarnos en un medio, en un solo género, el humano. ¿Hace cuándo que surgió la idea? Y surgió hace tres años, que la estoy remando, porque no es fácil. La industria textil está bastante golpeada encima ahora, pero bueno, no vamos a dar el brazo a torcer porque confiamos en que es un proyecto que va más allá de la ropa en sí. Es como que nuestra idea es presentar una nueva forma de vivir, de enfrentar los negocios, de enfrentar las producciones. Seguimos la línea del slow fashion, de la producción sustentable, de meterle conciencia a todo lo que uno hace, en los vínculos, en lo producido, en lo comercial. Así me contabas que tiene una producción bastante importante desde fábrica. Contémosle a la gente cómo es, que también me dijiste que lo pintaban a mano. Sí, bueno, hasta ahora cortaba yo las prendas. Empecé cortando en casa, ahora ya con maquinita, pero también todo cortado a mano. Pintado también a mano, los detalles. De a poco vamos incorporando lo que es estampas, una producción un poquito más industrializada, más que nada por la demanda, porque es difícil explicar el proceso y que todo el mundo lo comprenda. La idea es dentro de las bases, crecer, porque es inevitable. Así que bueno, hacia eso vamos también. ¿Es difícil imponerse en el mercado con algo tan diferente y nuevo? La verdad que es un caminito que cuesta. Yo lo encaré desde ese lugar, sabiendo que como era orgánica la producción, iba a ser orgánico todo el proceso. Y lo orgánico tiene que ver con tiempos que van más allá de las ideas y la velocidad de la mente. Y bueno, tienen que ver con todo, con que te escuchen, que te den lugar a que les puedas contar, a tocar, a probar. Por eso también hacemos este tipo de eventos, para que la gente pueda tocar las prendas y probárselas y vivir un poco la experiencia de lo que es la propuesta. ¿Todo tipo de prendas venden? ¿Desde pantalones, remeras, buzos? Sí, el fuerte es la remería. En invierno incorporamos buzos, capas, enteritos. Ahora tenemos jogging, palazos de algodón. Trabajamos fibras naturales en lo posible, 100%, que también no es fácil conseguir. Pero el ideal es ese, que sea todo dentro de lo natural, porque es lo que más nos favorece a nuestro cuerpo. Bueno, yo vi también están haciendo un trabajo para que pueda seguir creciendo esta marca. Exactamente. Bueno, nos incorporamos a su mano hace muy poco, bueno, haciendo el trabajo de social media, también, ¿no? Inspeccionando en este mundo digital, este rubro, que no es no solo nuevo en la industria textil, sino también en el mundo digital. No solo lo digital hay que implementar estrategias de todo tipo, sino que en lo orgánico y en la producción sin género, hay que hacer un trabajo muy fino para poder llegar a un público específico, ¿no? Entonces, se está trabajando y va a ser un proceso a mediano y largo plazo para poder llegar no solo a gente del resto del territorio de la Argentina, sino estamos apuntando también a un público de afuera, ¿no? Y estamos teniendo, creo, por así decirlo, un impacto muy bueno. Hay gente que se ha contactado, que no conocíamos, que está relacionada a este rubro, que produce cosas que no tienen daño ambiental, por así decirlo, impacto ambiental. Y qué bueno que se están formando alianzas con esta marca para poder llegar a ser una comunidad, ¿no? Todos relacionados con un fin social. Así que, bueno, de cierta forma se está haciendo algo muy bueno. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse y hacer consultas a esta marca? Bueno, nuestras redes sociales son bi.humano, tanto Instagram como Facebook y nuestro e-commerce página web www.c-mediohumano.com